América Latina fue la región más peligrosa para defensores de los derechos humanos en 2019, con 210 personas que perdieron la vida por su labor activista, afirmó en un informe anual de la región Amnistía Internacional. La organización detalló que esas personas perdieron la vida violentamente en el contexto de protestas, de las cuales 83 ocurrieron en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, 8 en Ecuador y 6 en Honduras. En un año donde varios países se vieron sacudidos por manifestaciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar la reivindicación de mayor justicia social. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, agregó que en gran parte de las zonas los ataques a los derechos humanos se originaron por dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios, que recurren a tácticas cada vez más violentas para impedir las protestas. En Venezuela, las fuerzas de seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional. Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tan solo en enero y mayo de 2019 murieron 1.569 personas por resistencia a la autoridad. Chile cerró con la peor crisis de derechos humanos desde el estallido social en octubre, que fue reprimido por el Ejército, con 31 personas muertas, 13.000 heridas y más de 1.000 casos de torturas o tratos inhumanos. México, informó, fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas que se suman al número elevado de homicidios y las más de 61.000 desapariciones perpetradas por agentes no estatales. Amnistía Internacional subrayó que las mujeres y las niñas se pusieron a la vanguardia de los movimientos que defienden los derechos humanos, como demostraron las poderosas manifestaciones feministas celebradas en lugares como Argentina, México y Chile.